Tierra de la extensión El agua es la luz de la vacuna Medusa la atmósfera En el día de hoy, el agua es la luz de la luz Hoy vamos a las referencias a las plantas En las necesidades de la naturaleza ¡Unidos contra el COVID! ¡Vamos a salir adelante!